Hola, ¿cómo están? Primero que todo, agradecer la gran cantidad de preguntas que nos llegaron acerca de los relieves y la geología de Chile. Vamos a partir con la pregunta de arroba baba-1210 y que nos pregunta acerca de los minerales que hay en Chile. Es una pregunta bastante amplia porque existe una infinidad de minerales en nuestro país. Primero, un mineral es un sólido de composición química definida y que posee una estructura cristalina. Su origen puede ser tanto ignio como sedimentario o metamórfico. Y en nuestro país podríamos nombrar, por ejemplo, minerales de importancia económica como podrían ser el cobre, el oro, el hierro, el plomo, el manganeso y una infinidad más. Ahora, podemos encontrar de repente minerales en nuestras casas como por ejemplo el cuarzo. Es un mineral compuesto principalmente de sílice y tiene unos cristales bien llamativos. Yo tengo uno acá y se los voy a intentar mostrar. Generalmente tiene un color un poco transparente, medio blanco, pero si el cuarzo tiene ciertas impurezas, como en este caso la parte de arriba, que pueden ver que tiene un color un poco violeta, eso se ve a que tiene un poquito más de hierro de lo normal y adopta este color. Según el color que tenga lo vamos a relacionar con las impurezas, en este caso el cuarzo violeta lo llamamos amatista, pero puede adoptar colores, por ejemplo, amarillo y su nombre es citrino. Así que quizás te suene un poco más familiar. El cuarzo también podríamos nombrarlo como un mineral de abundancia en nuestro país. Y a propósito de eso, la pregunta que sigue la vamos a mezclar un poquito porque nos llegaron muchas preguntas acerca de los volcanes. Principalmente, Gabriela Francisca, arroba Panchita Carrasco, arroba Marcela Tincati y arroba Cristóbal Bebé nos preguntaron acerca de los volcanes. ¿Qué significa que un volcán esté activo? ¿Qué hace que se reactive? Y algunos volcanes activos de Chile. Primero tendríamos que responder que es un volcán, no es nada más que una estructura por donde emerge magma. ¿Qué es el magma? No es nada más que roca fundida, que tiene partes sólidas, líquidas y muchos gases también. ¿Dónde se generan? Principalmente donde convergen dos placas, placas tectónicas que convergen y en estos lugares se genera una gran cantidad de calor que ayudan a la generación de magma. Este magma aumenta y la roca ya no puede soportar más en algún momento y esto tiene que explotar por algún lugar. Y lo hace por la zona más débil que sería un volcán. ¿Qué hace que un volcán esté activo? Generalmente hay algunas señales que nos pueden acercar a eso. Principalmente que emita vapores, ¿cierto? Este efecto fumarola o como de chimenea o incluso la presencia cercana de aguas termales. Ahora, un volcán que ha hecho erupción hace millones de años atrás, ¿puede volver a hacerlo ahora? ¿Qué hace que un volcán se puede reactivar? Un montón de cosas, principalmente la actividad tectónica que podríamos resumir, por ejemplo, en algún gran sismo. ¿Algunos volcanes activos de Chile? Hay muchos, muchos volcanes activos hay en la lista de más de 90 que está publicada por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Pero podríamos nombrar quizás los tres más conocidos que podrían ser el Villarrica, el Yaima y el Calbuco. Así que ojo con esos volcanes porque pueden hacer erupción muy pronto. La siguiente pregunta la hace arroba win.dar.prj y está relacionada con ¿Cómo se forman las cordilleras? ¿Cómo se forman los fiordos en el sur de Chile? Las cordilleras se forman por una acumulación de sedimento, roca erosionada, y esta acumulación de sedimento en conjunto con la actividad tectónica que hay entre dos placas que convergen o que chocan unas con otras. En el caso de nuestro país tenemos nuestra placa continental y la placa oceánica, en donde la oceánica se hunde bajo la continental. Esto produce un efecto acordeón que hace que con el pasar de muchos, muchos años se vayan levantando estos sedimentos y formando las cordilleras. Importante mencionar que nuestras cordilleras se formaron, la de los Andes y la de la costa, en periodos distintos. Primero se formó la cordillera de la costa, luego vino un tiempo en que esta subducción no tuvo el ángulo suficiente para levantar montañas y se generó una especie de choque así un poco plano, generando nuestra depresión intermedia en Chile. Y finalmente volvió a aumentar el ángulo y se generó la cordillera de los Andes varios años después. Con respecto a los fiordos en el sur de Chile, una pregunta bastante interesante, los fiordos se forman principalmente debido a la actividad que hay de los glaciares en el sur de Chile. Estos glaciares, que no son nada más que una nieve súper compacta y recristalizada, que con el pasar del tiempo forma estas grandes masas de hielo, va hundiendo el suelo, el suelo donde se encuentra. Y además, cuando el hielo se vuelve hielo, aumenta su volumen. Por lo tanto, se mete entre las pisuras de la roca y la va rompiendo, al igual como se te quiebra un vaso con agua cuando lo metes al refri. Esto con el pasar del tiempo erosiona y va hundiendo el suelo, pero los glaciares también van retrocediendo o se van derritiendo al pasar los años. Esto produce que este espacio que dejó el agua del mar vaya rellenando estos lugares, porque este hundimiento que producen los glaciares es incluso un poquito más bajo que el nivel del mar. El mar, una vez que el glacial retrocede, ocupa este lugar y se forman estos bellos paisajes que podemos encontrar en el sur de Chile. Es interesante porque también en estos lugares se junta agua dulce proveniente del deshielo de los glaciales con el agua salada proveniente del océano. Así que se forma un ecosistema bastante diverso. La siguiente pregunta la hace Magdalena de 8 años a través del Instagram de su mamá, arroba nefabilata. Y nos pregunta si es que el Cerro Santa Lucía es o no un volcán dormido. Si bien el Cerro Santa Lucía está compuesto por rocas volcánicas, no es un volcán dormido. Las rocas volcánicas que componen el cerro, y si ustedes han ido de paseo a él, se van a dar cuenta que hay unas grandes columnas de roca y que parecen pilares. Están compuestos de basaltos y le dan el color característico a nuestro cerro. Pero no hay que preocuparse por alguna erupción. Y la última pregunta la hace arroba banina-volc y nos pregunta ¿Cómo es eso de que la cordillera de los Andes esté al otro lado de las regiones del extremo sur? Muy buena pregunta porque nosotros solemos ver normalmente la cordillera con una orientación que viene de norte a sur. Y eso es debido a, como lo explicamos un poco en las preguntas anteriores, porque tenemos un choque entre nuestras placas en donde la oceánica se hunde bajo la continental. Este empuje hace que nuestra cordillera tenga una orientación norte-sur. Pero ¿Qué pasa en el sur de nuestro país? En el sur no solamente existe esta interacción entre la placa continental y oceánica, sino que se suma la placa antártica que viene desde el extremo sur hacia el norte. Por lo tanto, no solamente tenemos esta subducción, sino que tenemos una que viene desde el sur, levantando estos sedimentos también en una dirección este-oeste. Así que tenemos una cordillera que, como bien preguntaba Anina, tiene una orientación también distinta a la que solemos ver en el resto del país. Así que con eso terminamos un poco esta ronda de preguntas. Quedaron muchas en el tintero, así que vamos a intentar responderlas en una próxima oportunidad. Así que muchas gracias por acompañarme y nos esperamos en una nueva ronda de preguntas. ¡Chau, chau! Gracias. Gracias.